Mañana me iré Amor mío, qué triste estaré Te lo digo, mañana me iré Amor mío, en esta noche En esta noche la paso contigo Y yo te voy a dar mi corazón Y te daré todo mi ser Y con pasión te besaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré Amor mío, en esta noche En esta noche la paso contigo Amor mío, en esta noche la paso contigo Y yo te voy a dar mi corazón Y te daré todo mi ser Y con pasión te besaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré Amor mío, en esta noche Ay, pero esta noche la paso contigo Oh, pero esta noche la paso contigo La paso contigo La paso contigo Hoy te voy a dar mi corazón Mi corazón Y con pasión Y con pasión, te besaré Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Te voy a dar Mi corazón, mi corazón, mi corazón Ya te voy a dar Mi corazón, mi corazón